Buenas noches gente, buenas noches jurados Muy bien Maxi, que hinchada Maxi, mirá que cartera allá con el gauchito Gracias, gracias No puedo ni hablar ¿La pasaste bien esta tarde? Si, la pasé bien, la verdad que es una producción impresionante Cruce a quien cruce, me da, te alientan todos, no se Crucé muchachos con la escobita y fuerza Maxi, rompe La verdad que son impresionantes Hay un ejército de vengadores importantes Pero todos, per se, acá todo el mundo tira Es verdad, es verdad Hasta los que limpian, te alientan, es genial Muy bien marcado El tema que va a cantar, el fletero ¿Qué vale la hora, genio? Y ahora está valiendo más o menos 70 pesos, por ahí anda Muy bien, muy bien, muy bien Para mudanza y esas cosas, ¿se lo puede llamar? Sí, sí, cómo no Muy bien, muy bien, ¿tiene muchos empleados? No, no, yo soy empleado ¿Usted va en la caja? No, yo soy el chofer de una de las camionetas Muy bien, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien ¿Rompen muchas cosas? Y he roto yo muchas cosas, de verdad La verdad que se rompen unas cuantas cositas Bueno, tratamos de que no se rompan Si no, no, no van a viajar nadie Los vas a decir porque hay que ponerle mucho papel de diario adentro, ¿verdad? Sí, la verdad Muy bien, eso me enseñó Romina Muy bien Tu mujer y tu hija Tu mujer está conmovida Una sonrisa que se le sale de la cara Qué lindo ¿Te gusta que cantes? Sí, le gusta La verdad que me apoyan siempre Dejame agradecerle Por haberme hecho el aguante Siempre, siempre A mi querido Gauchito Gil también Así que, bueno, muchas gracias Muy bien Y acá llegó el aguante No me quiero emocionar Pero bueno Se ve que fue un aguante importante Es imposible no emocionarse Cuando viniste al casting ¿Dijo vamos, vamos con fuerza? Sí Sí Muy bien Acá estamos Si nos dejan De José Alfredo Jiménez La versión de Luis Miguel Si nos dejan Canta Maximiliano Pímpolo Canta el país Música ¡Dale! Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos llevamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan